En esta oportunidad vamos a tener a Evo Morales, a quien mencionó pues que el 18 de diciembre es un día trascendental, es el día que sorprendió al mundo entero. Hemos cumplido con el mandato de Tupac Kataria, volveré y seremos millones. Vamos a escuchar pasaje pues de las declaraciones del ex presidente Evo Morales. El 18 de diciembre ya es para la historia, hicimos historia el 2005. Después de tantos fracasos del modelo neoliberal a la cabeza del movimiento campesino indígena originaria, gestamos un gran movimiento político de liberación al pueblo boliviano. Entonces, el 18 de diciembre es un día, como decíamos, un gran día, un día que sorprendió al mundo entero, ganando las elecciones en el 2005. En varios oportunos recordamos con grandes concentraciones, a veces en Trópico, a veces en otros departamentos. Ayer hicimos un pequeño homenaje desde Zacaca con motivo de la inauguración del Congreso del base PSP del departamento de Potosí. Y de verdad, yo diría que hemos cumplido con el mandato de Tupac Katari. Volveré y seremos millones. Estaba yo un poco repasando la historia de las elecciones. Recordemos a ver el 2000... Las elecciones de 1964. Víctor Paz, este es el único candidato, por si acaso, había obtenido el 91.88%. Único candidato. No había más, ¿no? ¿Ah? Una votación de... 1.138.000 votos. ¿Electores? Electores. Los que votaron. Un millón. El único candidato. Yo leí en algunos pasajes, en algunos reportajes, en algunos libros también. La embajada de Estados Unidos pidió a Víctor Paz Extensoro que su candidato de vicepresidente tiene que ser un militar. Si no es un militar, su vicepresidente iba a dar golpe de Estado. Los militares iban a dar golpe de Estado. Y a Víctor Paz Extensoro eligió a René Martínez Sortuño. Entonces, Marín Sortuño, su candidato de vicepresidente, pasan las elecciones. Como siempre, antes era oficialmente la posesión 6 de agosto. Seguramente, ¿no? 6 de agosto juraron. Sí, parece que el ambiente genera un poco... No creo que es un poco el cambio de clima también, ¿no? No, no, no. Esto es permanente. Entonces, 6 de agosto juraron. En septiembre, octubre, los primeros días de noviembre, golpe de su vicepresidente al presidente. Estamos hablando del 1964. Único candidato. Repito nuevamente, en octubre, un millón ciento... 38.000 votos. Después nunca más. Después del golpe de Estado. De 100 al 80 y... Vuelve la democracia... Bueno, vamos a revisar el 80, 81. Golpe de Estado, pero 85. ¿Quién gana las elecciones? Un báncer. De la dictadura de 7 años, convertida en... Un gobierno demó... Supuestamente un partido demócrata. ADN. Después de que los mineros... Yo me acuerdo, o en suelo todavía... Cuando se recuperó la democracia... Enán Silenzo Azo, de Apodo Conejo... Vuelven al exterior, de exilio... Los mineros en Guadalajos... Al hombro... Por todo la... Estaba el Partido Comunista, el Miner en ese gobierno... Finalmente... Toma posesión... En el 82... Y otra vez... Y esto casi estoy convencido... Una guerra, una agresión económica de Estados Unidos... La nueva generación debe recordar... Pero también es importante... Refrescar los hechos... Los acontecimientos de... Gestiones pasadas... En ese tiempo Bolivia vivía del estaño, sobre todo... Sí... Y Estados Unidos tenía reservas de estaño... Que era el estaño boliviano... Estas reservas de estaño... Escuché en los medios de comunicación... Estados Unidos va a sacar al mercado internacional... Su reserva de estaño... Solo con ese anuncio... El precio del estaño en Bolivia se ha desplomado... Y siempre digo... Pobre Conejo... Sin dinero... Con que atender la demanda que tiene el pueblo boliviano... Claro, bien complicado... Ahí viene la inflación... Provocada por esta agresión económica de Estados Unidos... Finalmente los mineros que bajaron al hombro... Pidiendo acortar el mandato... Sí... Tlacó... ¿No? Aunque en el Trópico... El Chaparro... Yo llegué al Chaparro en el 80... El año venido son los 80... No estuvo tan mal... Igual pero aquí había un dirigente de la derecha... Que nos hacía marchar... Nos hacía llevar... A huelga de hambre... No quiero levantar nombres... Pero está ahí... Los conozco... Algunos de Ibirgarzama... Porque los dirigentes de la Federación del Trópico... O sea de Villa Tonari... Venían de Ibirgarzama... De Valle de Ibirza... De sectores... Esa es la única Federación que era antes... Entonces... Se acorta el mandato... Y se convoca a las elecciones... Y gana Báncer... Báncer gana... A ver... Con... 32 por ciento... 32.83 por ciento... Con una votación de... 493.735 votos... Segundo Víctor Paz... El extensor... MNR... Llega con 30.36 por ciento... Con una votación de... 456 por ciento... Mira... Para... Para que... Para que podamos hacer... Esta pequeña historiación... Claro... Báncer... Después de siete años de dictadura... Gana las elecciones... En las ciudades... Arrasa el Báncer... Sí, sí... Y en el campo de MNR... Inclusive el centro minero de MNR... Gana la ADN... Donde hubo muchos masacres... Sí... Con las dictaduras militares... No se puede entender cómo... No se puede entender cómo... A veces por no hacer... Algunas deflexiones... Se puedan... Confundirse la población boliviana... Pero tampoco faltaron... Algunos ex dirigentes... Algunos con vida... Algunos ya fallecidos... Creo que la mayoría... Oye... Si quiere decir... El más o el menor... El más o el menor que era... El MNR... Mi primer voto ha sido el 85... En San Francisco... Y el 81... Mi sindicato... Sindicato... Sabe... Ahí... Había un Frente Pueblo Unido... Ese Frente Pueblo Unido... Creo que ha tenido una votación... ¿Cuál era mi primer voto? Yo no entendía mucho todavía... Por usted... Por el Frente Pueblo Unido... ¿Cómo podía votar para Vance? ¿Cómo podía votar para el MNR? Me preguntaba... Eh... Pero... Hablando en... Votos... En votos... Zapito... Vance ni siquiera llega... A medio millón de votos... El MNR... 456.704 votos... Pues... Ganan... Con menos del 30%... Con menos del 20%... Eme pasaba en el 89... Obtuvo 19%... Creo... Y ha sido presidente... Tercer lugar... Esa era la Constitución... Si no hay... Si las elecciones ganan... Con más del 50%... ¿Qué elegía al Congreso? El pueblo vota... Pero nunca elegía presidente... Elegía el Congreso... Y un acuerdo entre Vance y el MIR... Pues la hacen presidente... Al MIR... Que el que ganó el MNR... Por lo tanto... Con 24... 25%... El 89... ¿Por qué hago esta pequeña reflexión? Que ya... En mi primera candidatura... En el 2002... Nosotros ya obtuvimos... Más de 500 mil votos... 581 mil 886 votos... Yo sigo convencido... En el 2002... Ganamos las elecciones... Nos los robaron lamentablemente... Ahí sí hubo fraude... Sería larga la historia... Para comentar... Para informar a la población boliviana... Algunos edecanes... De Tutu Quiroga... Que estaban de presidente... ¿Qué me dijeron a mí? En el 2002... Después de elecciones... Ese domingo... Estaban en preparación para escaparse... Estos indios... Nos van a meter a la cárcel... Nos van a meter a la cárcel... Hay que escaparse... Alistando... Se acuerdan perfectamente... Empezó la votación... Y el... Más estaba... Subiendo... Y en La Paz... Un apagón... De luz... No sé por qué tiempo... ¿No? Y ese momento... El decán... De Tutu Quiroga... Me informa a mí... Convocó... Al palacio... O a la residencia... De la presidencia de La Paz... Al canciller... El ministro de la presidencia... Y el presidente... De la ex corte nacional electoral... La reunió ahí... Apagón de luces... ¿Qué tiempo va a durar la reunión? Después ya... Ha empezado a brindar... Ya... Ya está garantizado... El triunfo de la derecha... Yo dije a ese oficial de las Fuerzas Armadas... Que haga libro... Linda historia cuenta... Porque él estaba ahí... ¿Ha visto? Minutos antes de la reunión... Minutos antes del apagón de luces... Preparando para escaparse de Bolivia... Aquí los indios van a ganar... Evo Morales va a ganar... Al margen de otros recortes que tenemos... Por ejemplo... En Santa Cruz... En la ciudad de Santa Cruz... No teníamos delegados... De mesa... Donde no hubo delegados... ¿Qué hicieron? Repartir el voto de Almas... ¿Algún comenzaría a defender el voto de Almas? ¡Ah! Puñete... Fuera... Le sacaron todo... Como siempre... Los miembros... En el momento de... Del conteo de votos... Uno... Voto de Almas... Ah... Eso se iba para el Miner... El segundo... Otro voto de Almas... Para el Miner... Otro voto para... Así se destruyeron nuestros votos... Donde no teníamos delegados... Pero también jugaron un rol importante... Algunos medios en aquel momento... Presidente... Porque recuerdo que... Disminuyeron totalmente... El alcance de los votos... Que obtuvo el movimiento al socialismo... Pero en la propaganda de los medios electorales... Cuando hacían sus famosos conteos y todo... Había un supuesto avance de quien era otro candidato... Hablamos de... De Reyes Villa... Y posesionaron el hecho de que Reyes Villa... Va más cerca que incluso... El movimiento al socialismo... Ahí fue... Otra forma de disminuir... El voto del movimiento al socialismo... Frente al MNR... Pero poniendo... Mediáticamente... A Reyes Villa... Como si hubiese... Incluso ganado... No... El plan que tenía es como... Hacer a Reyes Villa como segundo... Exactamente... Es el plan que tenía... Yo me acuerdo... Unos... De la derecha... Unos periodistas de Cochabamba... Y yo esto me va a hacer... De la federación... Vinieron ahí... A presionarme... De que el más... En el Congreso tiene que votar... Por Reyes Villa... Todavía no se ha acabado el conteo de votos... No podía entender... Cómo mi familia vinieron a presionarme... Después acabé de comentar... Qué periodistas eran... Y... Tuví que salir... Escapar... Así... Así... En general no me salimos de la... De la federación... Así muy atrevidos... Pero me acuerdo perfectamente... Los votos que llegaban del campo... En el 2002... Especialmente en el norte de Potosí... Porque nevaron esos días de la votación... Y seguía llegando el voto... Algunos compañeros... Creo que todo el día... Estaban escuchando... Como estarían escuchando... El partido de fútbol... Un voto llega... Voto a voto... Voto a voto... Porque inicialmente... Estaban en tercer lugar... Y pasamos... Llegamos al segundo lugar... Así fue... Y no podían ocultar... Ya era imposible que podían ocultar... Y aquí también una linda historia... En Potosí... Solo con un candidato a senador... Pero ganamos dos senadores... No había candidato... No había candidato... Al segundo senador... Había... Compañero de Frey... Muñoz... Creo... Renunció... Faltando días... Pero legalmente... Renunció ante la corte... En la sala electoral... A mí me dijo... Hermano Evo... Tú me estás usando... Yo no voy a ganar... Entonces renunció... No hermano... Por favor... No... Acá no son... No es por cargos... Si no vamos a ganar... Es como llenar las listas... Pues... No, no, no... Me estás usando... Seguido... Renunció... Faltando pocos días... Para las elecciones... Y bueno... Eso es en la altitud de ese hermano... Claro... Ahí también nos conocemos... Algunos somos de convicción... Y algunos somos de... De ambición... O de ocasión... Yo digo... Entonces... En la paz también... Ganamos sin candidatura... A la suplente... Senatoría... Y eso es otro asunto... Otro problema... Que la compañera Maruja Machaca... Que en paz descanse... Lamentablemente no ha podido... No tenía platita... Para legalizar estos documentos... No ha sido eliminado... En toda su prueba electoral... O corte de la sueldo electoral... Y después... Ya... Ganó... A mí me dio... Hermano Evo... Prestamos 100 bolivianos... Para legalizar mis documentos... Tampoco yo tenía... No podía prestar... Pero después de que ganamos... Ya había 100 bolivianos... Pero ya no servía... Una linda historia... Una linda historia... Entonces... Esa vez... Yo... Entonces convencido... Ganamos las elecciones... Pero no nos robamos... Pero también hay que reconocer... Seamos responsables... Quiero ser responsables... Están preparados para gobernar... Y... Hasta esas elecciones... 2002... Yo no estaba convencido... Que iba a ser presidente... En algún momento... Porque a mí me proclamaron... Para el 97... Yo rechacé la candidatura... En el 97 me acusaban a mí... De narcotraficante... Asesino... Terrorista... Esos cuatro televisivos... En la TV... Evo narcotraficante... Y... Yo decía... Mis compañeros del campo... Se hacen la bula de mí... ¿Cómo un narcotraficante... Puede ser presidente? Pero también reflexionaba... Si realmente fueran narcotraficantes... Evo estaría en la cárcel... Claro... Es una forma de desgastar... Quiero comentar... Entre paréntesis... Edwin Tapria Frontalía... No sé si está conmigo... Algunos me dicen que ya falleció... Era director del periodo de opinión... Ha sido ministro de la presidencia... Como ministro de la presidencia de Báser... Durante la dictadura... Secretario de la presidencia... Que su yerno... Ha caído con cocaína... En Canadá... Está en el libro... Beta Blanca... Y Báser mandó a su secretario de la presidencia... Hasta que nada... A liberar a su yerno... Así se manejaba... Los que quieren leer... Información de leer... Al libro Beta Blanca... De Básco P... Y presenta la historia... Pero ese director... Cuando era de opinión... Y como siempre... A mí en las entrevistas... Me llamó... ¿Sabe quién me dijo? Entre el 95... 96... Por ahí... Tal vez estoy equivocado de fecha... Pero me dijo... Evo... La DEA... Te ha investigado... Y según la DEA... No está metido en temas... Narcotráfico... Solo... Saben que... A veces... Tomas tu cervecita... Eso es la DEA... Yo le dije... Al director de opinión... El director de opinión... Escriba eso... Es una charla muy reservada... No puede escribir... De ese hecho... Al hecho... Que este año... Nos hemos informado... Semanas... Debes tener... No sé si puedes sacar... Algunos recortes de periódicos... En primera plana... Se tienen ahí... ¿Quién dijo? A ver... Que la CIA... Contra toda inteligencia norteamericana... ¿Para qué? Para hacer investigar a Evo... Si es corrupto... O es narcotraficante... Cuatro años de investigación... No encontraron nada... Ya está hablando... No encontraron nada... Más un año de investigación... De... Del gobierno de facto... Del año pasado... Repito nuevamente... Me llamaban... Desde la Casa Grande del Pueblo... Algunos compañeros trabajadores... Nos han... Nos han pedido... Que encontremos a Evo... En temas de corrupción... Y narcotráfico... Hay que ligar al Evo... Con el narcotráfico... Instrucción de Murillo... Todo año... No puedo implicarme... Ni poder montar... Recorremos... La detención... Del compañero... De acuerdo a Manco... El gran rescatista... Que tenemos... En la zona del trópico... El famoso Manco... El famoso Manco... El gran detenido... Que la prensa dice... Ahí saca spots... Televisivos... Que era el lugar teniente de Evo Morales... Que cuidaba su pista... ¿Qué pista? Después de eso... Yo me reuní acá... Con él... Retornando de Argentina... Le hemos ofrecido... 300 mil dólares... Para que hable contra Evo Morales... No sé si contigo... Hizo esa declaración... Él también... Públicamente... Públicamente... Para que implica... La Evo con el narcotráfico... ¿Qué va a informar? ¿No? Entonces... Yo decía... El 97... ¿Cómo un narcotraficante... Podría ser presidente? ¿Cómo un terrorista... Podría ser presidente? O candidato a presidente... Yo renuncié a la candidatura... En el 97... Llega a 2002... Aceptar... Ser el único candidato a presidente... Pero no estaba tan seguro... Que iba a sorprender... Después de las elecciones... Del 2002... Yo dije... Recién... Creo que en cualquier momento... Voy a ser presidente... Hay que prepararse entonces... Después de las elecciones... Del 2002... Que hemos sido segundo lugar... En el fondo... Podríamos ser presidente... Y había congreso... Aquí... Si yo hubiera sido... A la embajada de Estados Unidos... O yo hubiera sido un imperio... O hubiera sido la derecha boliviana... En el 2002... Yo hubiera metido al gobierno... A Evo Morales... De ser presidente... Primero... Apenas tenía 27 diputados... Ocho senadores... 230 de tantos diputados... Y Evo se aplazaba como presidente... ¿Y su gobierno? Imposible... ¿Cómo con 27 diputados iba a gobernar? Creo que realmente... A la derecha boliviana... En la embajada norteamericana... Les falta inteligencia... Y ahí... Si fracasábamos en el 2002... Que seguramente nunca hubieron ganado más elecciones... Y nosotros con paciencia aguantamos... Por eso digo... A las nuevas generaciones... Perseverancia... Constancia... Consecuencia... Y no... Desesperarnos... Algunos se desesperan... Y cálculos... ¿Sí? Sí, sí... Y la historia está demostrando... Que ha sido además... Una buena decisión... Y buen cálculo... Si hablamos de cálculo... Aunque algunos diputados... Diputados me decían... Podemos negociar... Va a ser presidente... Te van a nombrar el congreso... Yo lo escuchaba... Pero no era el mejor momento... Pero a partir del 2002... Empezamos a prepararnos... De verdad... Organizar... Capítulo 90... Y yo dije... Después de... Este es el resultado de... 20 por... 94... Prácticamente... Ganamos las elecciones... Pero aquí también un tema importante... Para la reflexión... En el 2002... La embajada de Estados Unidos... Nos ha dividido con el hermano Felipe Quispe... No tengo aquí datos... De MIP... A ver si puedes chequear... Rápido... Por favor... Felipe Quispe... ¿En el MIP... ¿Cuánto sacó en el 2002? Seis diputados... ¿Cuánto por ciento? A ver... Si tendrán por ahí... Mira... Con el hermano Felipe Quispe... Estuvimos reunidos... El último... Último día de aprobación... De nuevos partidos... O movimientos... O agrupaciones políticas... Pichamos en... En la sede... De la Congenación Sindical Única... De Trabajadores Campesinos de Bolivia... Y a Felipe decía... Hermano... Tenemos que ir juntos a las elecciones... Vamos a ganar las elecciones... En el 2002... No... Yo estoy tramitando a mi... Partido... El movimiento indígena... Pachacuti... El movimiento... Bueno... Me dijo... Si no... Si no aprueba... Vamos a ser juntos... Ya... Yo dije al Felipe... Bueno... Se van juntos... ¿Cómo vamos a elegir... Nuestros senadores diputados? Yo dije... Que el pueblo elija... Y él dijo... No, no, no... El pueblo se equivoca... Elige nomás... A Menelista... A Danista... ¿No? Los otros hay que elegir... Yo no quería eso... Y el hermano Felipe Quispe... Tenía razón... Y algunos compañeros... Eligen también a la derecha... Unino menales... Algunos candidatos... Senadores diputados... Tenía razón... Bueno... Largo debate... En hacer la confederación... Y después... Yo le pregunto... ¿Cómo vamos a elegir... Presidente... Presidente... Vicepresidente... Presidente... Candidato... Pero en tema diputado... Dije... Bueno... Evo... Tú eres animal de Bolivia... Tú escogite como sea... Déjame la paz a mí... Yo me elijo la paz... Y vos... Somos juntos... Bueno... Quedamos en eso... Y al día siguiente... Despierto... MIP... Ya estaba aprobado...